Hola, hola. Quiero contarles que hoy traigo una colaboración para ustedes con un canal precioso que se llama Creaciones Sandra Niche. Así que en la caja de información les voy a dejar el link para que lo visiten. Vamos a empezar con un cohete. ¡Wow! Me encantan los cohetes y para los varoncitos esto es como súper, súper chévere. Y es muy fácil. Aquí lo que hice fue calcar. Primero lo que hice fue imprimir la imagen de Google. La saqué realmente, la imprimí, calqué en un pedacito de papel calcante y la pasé a cartulina. Esta vez no voy a trabajar sobre el cuaderno sino sobre cartulina para tener un fondo blanco completamente y que los colores puedan resaltar muchísimo más. Entonces con gris voy a hacer como algunas partes que yo pienso que son como de metal y bueno, vamos a usar muy pocos colores como vieron al principio. Recuerden que en el canal de Sandra van a poder encontrar también otras ideas para decorar también portadas de cuadernos para niños. Aquí estamos haciendo como las alas en rojo. Me encanta siempre delinear con marcador porque le da como mayor definición. Lo hace ver muy bonito. En la parte de atrás tenemos el fuego porque se supone que este cohete ya está despegando. Está súper chévere. Hice la primera con amarillo, luego naranja. Y ahora vamos a poner rojo como para que sean los colores del fuego lo pongo justo debajo del naranja no por encima sino debajo. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es delinear todo el cohete con un micropunta el micropunta que tú quieras o puede ser también un lapicero negro rellenamos con color gris las ventanas y con un color rojo súper suavecito vamos a colorear las alas yo quise como enmarcar las alas en la parte de afuera así que con micropunta lo hice y aquí le pongo el nombre de la materia a la que voy a poner esta portada puse dos puntitos de silicón y ahora sí vamos a ponerlo en el cuaderno se ve súper chévere aquí viene la segunda y es de los escandalosos yo sé que a muchos niños les encantan los escandalosos así que vamos a hacerlo son súper súper sencillos el primero que vamos a hacer es el café el del centro, el osito luego el pandita me parece tan lindo de la misma manera delineamos con marcador para que resalte un poco más y luego vamos a rellenar con color en este caso el panda lo estoy haciendo con gris porque nunca he visto que los escandalosos que en los escandalosos el panda sea negro totalmente entonces bueno me pareció que con gris iba a quedar muy bonito y luego puse pues delineador delineé todo el panda y con cada osito voy a hacer lo mismo voy a delinear aquí al blanco le estoy haciendo con gris como una pequeña sombrita miren cómo se ve lindo solamente unos puntitos de gris y se ve súper real la caricatura se ve muy lindo y lo vamos a marcar con la materia de inglés abajo se lo puse en inglés y algunos puntitos de color el tercero es de la materia tecnología y yo lo fui adelantando porque finalmente todo es lo mismo es calcar una imagen que imprimí y sé que tanto los papás como los hijitos pueden hacerlo y el astronauta me parece súper lindo para un cuaderno de niño de varoncito me parece muy lindo y como es casi casi todo el traje blanco entonces dije vamos adelantando el delineado no hay problema le puse algo unos puntitos de color por allí como para resaltar pero me parece que queda súper lindo así tipo blanco y negro muy lindo y este sería para el cuaderno de tecnología el siguiente es para una idea de una chica wow las niñas que nos encantan los unicornios así que este unicornio o esta unicornio está abrazando una dona la pueden ver me encantan los unicornios llenos de color entonces saqué mis colores pastel de pelican que pigmentan súper lindo y a divertirme si te das cuenta el cuerpo no lo coloree completamente lo que hice fue tomar como un color curva o color piel y darle un sombreadito no es necesario marcarlo completamente los casquitos moraditos el glaseado de la dona va como en un rosa muy lindo y aquí la letra sé que les va a gustar mucho porque le hice bastante adorno a esta letra no quedó tan sencilla y miren sencillamente con un resaltador rosado por fuera del morado le fui haciendo todo el borde luego con color blanco repasé la letra y con un micropunta fui haciendo puntito rayita puntito rayita por fuera de cada letra se ve súper bonito así que no importa si no tienes la mejor letra aquí va el siguiente y es otro unicornio me encantan como les dije yo sé que a muchas niñas nos encantan los unicornios y este quise hacerlo todo con resaltadores es mucho más rápido que con colores pero si solamente tienes colores lo puedes hacer sin ningún problema pones los colores que sean súper vivos y te queda súper súper lindo este unicornio para tu portada de cuaderno en las salas mezclé varios colores como que me parece súper lindo súper mágico mezclar colores espero que les haya gustado muchísimo este vídeo esta colaboración recuerden pasar por el canal de Sandra y recuerden que en la caja de información les voy a dejar el link a mi nuevo canal donde de ahora en adelante van a estar todo este tipo de cositas manuales me encantaría que fueran a conocerlo y se suscribieran y también el link de mi amiga Sandra un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga chao 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 Música Gracias.